Tristan, creo que llevo demasiado pronto. Has llegado en el momento oportuno. Ahora iba a preparar este vals. He ordenado despejar el salón para poder bailar. Y no debes de preocuparte por mi madre que ha salido a visitar a la doctora. Estás preciosa. Gracias. ¿De verdad crees que esto es una buena idea? Repas, solo te voy a enseñar unos pasos de baile. No hacemos nada malo. ¿Tienes alguna noción? La primera vez que recuerdo haber bailado fue para las fiestas de Puente Viejo con Sebastián Ulloa. ¿Se empeñó, Emilia? Lo sé. Y si la memoria no me falla, y no lo hace porque no pude quitarte hijo de encima, lo hacías muy bien. Solo tienes que dejarte llevar. Primero que aquí. Un. Dos. Otra vez. Un. Dos. Una vez más. Un. Dos. Está bien, está bien. ¿Atrás? ¿Qué estamos haciendo, Tristan? Bailar. Dos. Gracias.